nueva clase clase número 19 así arrancamos el año esta clase de masaje indonesio en piso un masaje intenso cuerpo completo con un deportista y trabajando con esta técnica que es bastante intensa se va bastante profundo que ya teníamos alguna clase hecha pero esta vez con algunos tips diferentes así que te invito a participar de esta clase como se participa de la clase muy simple en la tarjeta te va a aparecer un enlace a un formulario de google docs o también va a estar fijado en el primer comentario o en la descripción del vídeo ingresas en ese formulario con tu email y con la clase que quieras elegir si elegís esta en la clase 19 va a haber un acceso anticipado y luego pasa a precio normal bueno si quieres tener este acceso anticipado ingresas pildas la clase que deseas que sería la clase 19 en este caso y vas al fondo del formulario donde te pide el mail de confirmación que es para que mail usas en youtube para loguearte en youtube porque ese es con el mail que se habilita el acceso pasas abajo donde dice el botón de pago y listo recibís tu clase dentro de las 24 a 48 horas hábiles en horarios de trabajo de argentina cualquier duda o consulta me escribís a este mail y te voy a ir explicando paso a paso cómo hacerlo te espero que disfrutes de este vídeo habrás visto algunas imágenes aparecer por acá al costado mientras lo hablaba realmente es una clase muy interesante te invito a disfrutarla conmigo